Ahogarse. Soñar que se ahoga significa que podrá perder una propiedad muy valiosa. También puede presagiar un accidente que pondrá su vida en peligro. Soñar que alguien lo ahoga significa que sus enemigos se aprovecharán de su vulnerabilidad durante una mala racha para tratar de destruirlo. Soñar que lo salvan a tiempo significa que podrá rebasar los obstáculos que momentáneamente le parecieron insuperables. Una persona amiga lo ayudará en un momento crítico y desesperado. Gracias a esta ayuda podrá obtener el merecido reconocimiento por sus extraordinarios esfuerzos. Soñar que ve a una persona ahogada denota ganancias monetarias en el futuro inmediato si se lo propone. Soñar que ve a alguien ahogándose ocurrirá un desastre muy grave que podrá llevarlo a la ruina total. Si usted rescata a la persona que se ahoga, hará un favor muy importante a una persona amiga. Esta persona una vez realizado sus proyectos le brindará una recompensa como muestra de su agradecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!